La palabra del Señor Jesucristo en el capítulo 4 del Libro de los Romanos, es una palabra muy preciosa, una palabra que ayuda a entender, amén. El ejemplo de nuestro padre Abraham, Romanos capítulo 4, aleluya, en el versículo 1 en adelante. Señor, te damos a ti la gloria en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, que pues diremos, que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Amén. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que yo, Abraham, a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío su fe, le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurado, aquellos cuyos iniquidades son perdonados, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado, bienaventurado el varón, a quien el Señor no culpa de pecado. Y así como estamos, nomás habla en Hebreos, ahí, capítulo 11. Leemos el versículo 1. Dice la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos, Señor Padre Celestial, en esta hermosa noche te damos la gloria y la honra a ti, bendito Cordero Santo. Gracias, Señor, por este privilegio, porque Dios, tú, Padre Santo, a ti te plació, Señor, que pudiéramos, Señor, estar aquí, Padre, delante de tu presencia y de tu congregación, Señor, de tu pueblo, en esta noche, Padre bendito Cordero. Mire, Señor, ahora, Padre, use mis labios, use, Señor, estos labios de este siervo, que soy un siervo inúte, Señor, solo para honrarte y glorificarte a ti, oh Dios. Y sea usted, Padre Santo, usándonos en esta noche, Señor, que la palabra, Señor, que sea expuesta, Señor, que hagan receptores, Señor, de la palabra tuya, Dios, porque es tu palabra la que se predicará, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Aleluya. Thank you, Lord. Bueno, nos podemos sentar, hermanos, hermanos. Déjenme tomar poquito de agua. El tema y el pensamiento de esta noche, y antes de decir el tema, quiero nomás recalcar algo de que creo que ayer se cumplía un año desde que comenzó la pandemia. Cuando comenzó todo esto de la pandemia, amén, este, verdad, las tiendas se cerraron, se cerró todas las, bueno, todos los lugares, y este, y no sé si acuerda usted, pero yo cuando iba a mi trabajo, había mías y mías que yo no veía ni un carro. Y yo decía, Señor, yo creo que no me quedé. Señor, perdóname. Y uno iba, hermano, y aquel cielo nublado así, gris, y usted se miraba al cielo y decía, Señor, ¿qué está pasando? Pero era papá que quería hablarle. Pero mira, el tema de esta noche, dice, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. ¿Cuánto tiempo, hermano Daniel, nos queda, o amado pastor, cuánto tiempo nos queda para que el Señor venga? El día ni la hora, ni los ángeles, saben que cuando esa trompeta sonará. Amén. Esa trompeta sonará, hermano, y diremos, ¿estamos preparados? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Verdad? Cada quien se va a ir haciendo un alto examen. Hoy, más que nunca, hay que estar más aferrado a la fe que cuando creímos por primera vez. Amén. Porque a pesar de todas las cosas que vemos y vivimos y escuchamos hoy en día, la tecnología y amén, todas estas redes sociales que nos están inyectando cosas negativas, amén, quieren llevarnos al fracaso. Quieren llevarnos a que nuestra fe se desvíe, amén, nuestra fe, amén, no puede desviarse del blanco que es Cristo Jesús, amén. No se puede desviar, hermano, sino que tenemos que estar frente, amén, viendo al Salvador del mundo que vendrá por su pueblo. Hoy en día, el mundo está viviendo en un mundo de ficticia que es fingido o que aparenta ser real sin serlo, que quiere llevarnos a que nuestra fe desfallezca sin temor o misericordia alguna. Así el diablo está trabajando, amén, en la vida del creyente de que nuestra fe desmayezca, que nuestra fe, amén, se vaya muriendo. Pero, amén, hay una palabra aquí, que esta palabra es como la agua, que la agua cuando tenemos sed, vamos y bebemos. Aquí está esta palabra, la que nos da vida en nuestro espíritu, amén. Porque Abraham, a pesar de su edad de 75 años, cuando salió de Arán, le creyó a Dios y había puesto su plena confianza en Dios, agarrando un camino sin saber para dónde iba, en obediencia a una tierra como extranjero, y peregrino sin tener alguna ciudadanía, dándonos el ejemplo que todo lo que tenía, nada era de él, todo es de Jehová. Todo, hermano. Usted y yo somos creados bajo la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos creados del polvo, amén. Y dice la palabra de Dios, si al polvo volveremos, del polvo nacimos, amén, y nos dio un espíritu, el espíritu de vida, amén. Dice, pero el mejor ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, está en Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. ¿Cuántos de ustedes, amén, compraron la salvación? ¿Cuántos de nosotros, amén, compramos la salvación? ¿O cuántos de nosotros podemos pagarle a Dios? No podemos, hermano, para nada. Dice, no por obra, para que nadie se gloríe. El mismo Señor Jesús es el actor y consumador de la fe. Yo soy el que soy. This is me, I am the Lord. I am Jesus Christ. Amén. Es el actor y consumador de la fe. ¿Qué es fe? Gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en él y confiar plenamente en sus promesas. Amén. ¿Cuánto de muchas veces, amén, por el camino que hemos transitado, amén, de la vida, amén, Dios ha estado con nosotros y sabemos que tenemos una promesa? Hermano, Daniel, ¿cuál es esa promesa? Que un día le veremos tal y como es él. Abraham caminó en obediencia a Dios. En obediencia. Eso es lo que busca nuestro Señor Jesucristo como un padre, como yo, como padre, como mi hijo. Yo busco obediencia de él. Yo quiero que él me escuche. Así Dios busca obediencia en usted y en mí. Él quiere que nosotros le busquemos. ¿Cómo mi fe puede agradar a Dios? La fe es un ingrediente no solo necesario, sino primordial en la vida del creyente que desea agradar a Dios. No agradamos a los hombres, sino que agradamos a Dios. Amén. En Hebreos 11, 6, dice, pero sin fe es imposible agradar al hombre, a tu vecino, a tu esposa, a tu patrón. No, a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Tenemos un regalo, tenemos una salvación, no hemos pagado nada. ¿Sabe lo único que Dios nos pide es obediencia? Eso es todo, obediencia. La fe es la convicción de ver con los ojos espirituales algo real o algo lógico para muchos, mas no así para el que cree. O tenemos o no tenemos fe. No hay un punto de medio, no hay un punto que hoy creo poquito, mañana como Dios me bendijo, creo poquito entre medio y high. No, creemos o no creemos. No podemos dar lugar a la duda. ¿Cuántas de las veces ha venido la duda a nosotros? No puedes, también sos un terco, no se te queda nada. Oye, eso, el enemigo viene y nos quiere meter duda. No lo puedes hacer. ¿Cómo que vas a emprender un negocio? ¿Cómo que vas a hacer esto? ¿Cómo que vas a hacer lo otro? No. Mire, no le demos lugar a la duda. No, ¿para qué vas a pedir aumento en el trabajo? Amén. No, usted, hermano, por fe vaya. Amén. Usted, por fe vaya y dígale, mire, you know, I've been here for 14, 20 years and I need a raise. You, you need to tell your boss. Don't be quiet, man. You know, just tell him that you need a raise. Amén. Same thing with the Lord. You know, when the Lord is here in church, you know, he wants your faith. Amén. No por vista, sino que por fe. Amén. La fe adulterada no agrada a Dios. La fe adulterada no agrada a Dios. El rey Nabucodonosor quería contaminar la fe de los tres jóvenes hebreos, de Sadrach, Mesach y Adenem. Pero Daniel, dice, no contaminó su fe con la comida del rey y los dioses de Babilonia. ¿Cuánta tentación le estaba entrando a Daniel? Estaban en aquel reinado ahí con Nabucodonosor. Dice que, dice, Daniel no contamina su fe para adorar, dice, a la estuata de oro que el rey Nabucodonosor había construido. A hoy en día, amén, el enemigo ha querido a venir y tirar dardo de que nosotros adoremos al diablo, amén, que nuestra vida se desvíe y veamos las cosas terrenales, amén, que son bonitas y que son eternas. No son eternas, amén. Pablo lo dijo, todo lo veo por basura, amén. Dice, joven, no contamines tu fe ante las adversidades de este mundo pecaminoso, ni tampoco te arrodilles ante la falsedad de este mundo que muy pronto llegará a su final, que muy pronto llegará a su final. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, just a bit, eso es todo lo que falta, amén. Y muy pronto veremos al rey de reyes y señor de señores. Este mundo cada día va de mal en peor, di como dijo Daniel, en Daniel 3, 17, 18, el Dios le dijo, fíjese, el Dios le responde a Daniel sabiamente al rey Nabucodonosor y le dice el Dios, Dios, a quien sirvimos, puede salvarnos del castigo y del horno que tú tienes por ahí preparado, es más, le dice Daniel, es más, aunque él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. No podemos, no podemos, amados hermanos, doblarnos, doblar nuestra rodilla ante este mundo pecaminoso, ante este mundo que un día llegará a su final muy prontamente, amén, sino que tenemos que tener nuestra fe, nuestra confianza y la obediencia en el rey de reyes y señor de señores que aparecerá en las nubes. Hermano, un poco más, un poquito más, amén, no pierdas tu fe, aleluya, la fe, la fe provee una visión espiritual. Segunda de reyes, catorce, diecisiete, dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y gran ejército, los cuales vinieron de noche y salieron, salió, salieron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía situada la ciudad con gente de a caballo y carros, dice entonces su criado, dijo, ah, señor, ¿qué haremos? Dios, fíjese lo que hace, él le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, hermano, hermana, joven, no tengas miedo. Ayer se cumplió un año que el enemigo comenzó a meter miedo, amén. No queríamos ni saludar a nadie, no queríamos, llegábamos a la casa y queríamos limpiar todo, amén, con el desinfectante ese y la limpieza esa bonita que se hacía en casa, amén. Y entonces el enemigo comenzaba a meternos miedo, ay, no, ya se infectó aquel, ay, no, ya salió aquel, amén, este positivo, amén, o negativo. Y oiga, y usted veía la noticia, amén, y veía, yo veía la noticia que cómo llevaba a esta gente cargando así y los dejaban tirados ahí, oiga, quiten ese muerto, decía. ¿Por qué? Porque el diablo, amén, quiere meternos miedo, pero un poquito más, hermano, un tantito así, amén, y le veremos a nuestro Padre Celestial. Y mire, y dice, y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Con nuestros ojos, carnales, no podemos ver lo que está alrededor de nosotros. Si antes de la pandemia, de cuántas, amén, peligros y accidentes, Señor, nos libró, amén, y llegó esta cosa de la pandemia, nos metieron miedo, nos metieron miedo. Y si papá no fuera abierto nuestros ojos, ay, mira, ya me iban a matar, mira ese carro cómo me iba a pegar, mira en esa luz roja cuando te la pasaste, venía un trailer. Pero no, papá no trabaja así, amén, papá trabaja de muchas diferentes maneras. Lloró el liceo y dijo, te ruego, fíjese el liceo, amén, le dice a Dios, dice, y lloró el liceo y le dijo, te ruego, oh Jehová. Que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte, el monte, fíjese, estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de la ciudad. Alrededor, ¿sabe de quién? De liceo, de liceo, amén. Dios le dice, mira papá, abre los ojos, amén, a este, a este joven, a este criado para que vea que son malos que están con nosotros que los que están en el mundo. Hermano, tú y yo hemos creído un Dios poderoso, amén, que ha vencido toda prueba, toda batalla, amén, toda lucha. No tenemos un Dios chiquito, no tenemos un Dios de palo, no lo tenemos. Tenemos un Dios, tenemos un Dios fuerte, poderoso, amén, que en batalla es el primero que está, amén, y nos ha guardado de peligros, de muchos accidentes, de mortalidad y de cosas de este mundo. Aleluya, se dice que era una ciudad, un ejército, y el liceo no oró para que el grave ejército viera, sino que oró por el criado para que él viera por la visión espiritual de la fe en el liceo. Aleluya, no perdamos la fe, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, ya muy pronto volaremos y partiremos de este mundo a la patria celestial, a morar con el Señor Jesucristo por la eternidad, amén. Joven, el enemigo te busca cuando estás solo, y le digo porque vea, pues yo fui joven y pues I'm 42 guys, y este, y fíjate, porque cuando estás junto con los demás, él no te busca, él espera que tú estés solo o sola. Y muchas de las veces viene de noche atacarte, porque sabe que estás solo, porque él solo anda en tinieblas, él mora en las tinieblas, él mora en la oscuridad, él mora en el miedo, él mora en la desgracia. Y quiere vernos a usted y a mí como un, amén, desgraciado, como dice la palabra en español. Pero en primera de Pedro, 5, 8 y 9, dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario al diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no tiene misericordia, el diablo no tiene misericordia, cuando ya te sacó del círculo y hasta solo, amén, él te destruye, amén. Y después te dice, tú no sirves para nada, no vales nada. Pero recuerde que usted vale la sangre de Cristo, la que fue derramada en la cruz de Calvario, en aquella cruz donde él extendió su brazo y dijo, consumado es, consumado es, tú y yo somos lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, aleluya. David le dijo al filisteo, en primera de Samuel 17, 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo, mas yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No, ese es nuestro Dios hermano, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, es tan corto así hermano, que pronto usted se levanta por la madrugada, por la mañana y al mediodía o a las dos, tres de la tarde dice, ya se fue el día, si o no. Y fíjese que hasta mi hijo lo ha, este, captado, dice papi, oh my God, ya se fue el día, es frío, claro, si ya papi, ya, pero sabes que, nomás prepárate porque muy pronto volaremos, porque está en la palabra de Dios que dice y se está cumpliendo y mire, el miércoles no vine pastor porque me estaba preparando. Este, pero las enseñanzas que están dando los miércoles, amén, y nuestro pastor cuando él enseña, amén, acerca de los últimos tiempos, de los últimos días, si usted hermano, amén, tantito nosotros pensáramos, oye, se está cumpliendo la palabra donde dice, si aquellos días, si aquellos días no fueran acortados, aún los salvos, amén, se perderán, entonces papá está cortando el tiempo para que tú y yo no nos perdamos, para que tú y mi fe no desmayezca, amén, dele un fuerte aplauso al señor hermano, aleluya. Cuántas veces le hemos dicho al señor, ah señor mío, como dijo el criado, que haremos, que haremos, si el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Ah, Dios mío, mira esta prueba, ah, Dios mío, mira esta enfermedad, y decimos, mi enfermedad la hacemos de nosotros, ¿no? Oye, yo cuando me duele algo, vaya de los cuarenta para allá, como que comienza a doler, y este, y dice, ay señor, mira, ya la rodilla, digo, no, no, yo estoy con cuarenta años, como que la rodilla, digo yo, ¿verdad? No, no, no digamos, ah señor mío, ¿qué haremos? Ya no puedo más, recuerda que el Dios tuyo y mío es más grande que tu prueba y que tu problema y que tu enfermedad. El Dios de nosotros, fíjese hermano, es más poderoso, que echa fuera todo espíritu maligno, que echa fuera todo temor, que echa fuera toda duda, que echa fuera toda enfermedad, amén. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que tú y yo servimos, pueden ir pasándolo músico, ese es el Dios que tú y yo servimos, hermano, que no se nos olvide, porque ya muy pronto, amén, volaremos de este mundo y estaremos en la patria celestial, amén. Dice que ese fue, amén, a preparar una morada para que tú y yo estemos allá en los cielos, aleluya. Ahora, los héroes de la fe, solo saludaron de lejos lo no alcanzado, pero creyeron en obediencia, en obediencia al Señor. Dios, usted y yo tenemos el gran privilegio de que somos bienaventurados, porque sin ver, hemos creído. Cuando sentimos a Dios en nuestro corazón que palpita, es ahí donde yo creo en Dios, según Dios vivo. Aunque el mundo me quiere llevar a adorar a otras cosas, a otros dioses. Dios me dice aquí estoy presente, yo te formé en el vientre de tu madre y te creí. Estás aquí por misericordia, hermano, estamos aquí por misericordia, porque somos bienaventurados, porque no hemos visto. Tomás dijo, Tomás, tú creíste porque me has visto, pero bienaventurado, bienaventurado aquel que no vio, pero creyó, pero creyó, creyó en el Señor Jesucristo. Aleluya. 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 Gloria a Dios, mi alma te alaba, Dios. Que misericordia de nosotros. Sin ver, hemos creído nuestro Padre celestial, que tan el cielo es nuestro Señor Jesucristo. Mantengamos nuestra fe en la roca, inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy cerrando ya, en Hebreos 11, 39 y 40, dice, y todos estos, lo podemos poner de pies, hermano, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo, Dios, alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen ellos los antepasados, amén, los héroes de la fe, que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. Ellos están en espera, nos están esperando ante ella, mi hermano. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, termino, Hebreos 10, 37 y 39. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. No tardará, no tardará, no tardará, no tarda. No pierdas tu fe, ella no tarda. No tardará, aleluya, va a ser justo, vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Déjame un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No más mantenga su fe. No más mantenga su fe. Y dígale, Dios, te lléname, lléname cada día. Lléname mi fe, lléname de tu poder. Que mi fe no fallezca en ante este mundo. Que mi fe no sea una fe falsa, sino que una fe genuina que te crea cada día. No perdamos la fe, hermano. No perdamos la fe, porque el que ha de venir, vendrá. Así como aquellos discípulos que le vieron ascender al cielo, amén. Así Él aparecerá en las nubes, amén. Cuando vendrá por su pueblo, que ha sido lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Aleluya. Señor, en esta noche, Padre Celestial, si te quiere pasar, hermano, en esta noche, este altar. Dios está aquí. El poderoso Dios, el Señor, está aquí. Con mi fe, tocaré, y mi amor, así que Dios ha preparado para nosotros. El poderoso Dios, el poderoso de Dios, el poderoso de Dios, el poderoso del Señor. Cuando me creer, alcanza bien Cuando me creer, me trocaré Y me damos, recibiré Y me damos, recibiré Seguirte a suerte Y me damos, recibiré Y me damos sin Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento tu plan final Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo siento tu plan final Y conmigo, te alcanzaré Y conmigo, te volaré Y conmigo, te alcanzaré 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 seré y ser que transformado yo seré y ser que transformado yo seré si tú lo dices lo creo si tú lo dices lo haré si tú lo dices lo tengo si tú lo dices mi rey si tú lo dices lo creo si tú lo dices lo haré si tú lo dices lo tengo si tú lo dices mi rey si tú lo dices lo creo Si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo creo, si tú lo dices viviré. Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra me levantaré, por tu palabra yo caminaré, por tu palabra victoria tendré, por tu palabra yo sanaré, por tu palabra libre seré, por tu palabra libre. Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra me levantaré, por tu palabra yo caminaré, por tu palabra victoria tendré, por tu palabra yo sanaré, por tu palabra libre seré, por tu palabra viviré. Si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré. Si tú lo dices lo creo, si tú lo dices viviré. Si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré. Si tú lo dices lo creo, si tú lo dices viviré. Si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré. Si tú lo dices lo haré, si tú lo dices viviré. Si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo haré, por tu palabra yo caminaré, por tu palabra yo caminaré, por tu palabra victoria tendré, por tu palabra yo sanaré, por tu palabra libre seré, por tu palabra viviré. Si tú lo dices lo haré, por tu palabra yo sanaré, por tu palabra libre seré, por tu palabra viviré. Si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré. Señor gracias Madre muchas gracias Por la palabra de esta noche Gracias por las alabanzas Dirigidas Dios mío Señor por estos jóvenes Gracias por su presencia Señor Madre muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor gracias Porque siempre tiene una palabra para nuestras vidas Siempre tiene Dios mío Señor Jesús Algo que dar a su pueblo Señor Padre muchas gracias Señor le damos en el nombre de Cristo Jesús Señor gracias Señor gracias Señor gracias Gracias. Gracias.